¿Cómo son los rockeros y los músicos en general? La gente que se dedica a la música ¿Me llevo chido con ellos? ¿No me llevo chido con ellos? ¿Quién es más reservado? ¿Quién es más desmadroso? Eso se van a enterar en este anecdotario Como que las circunstancias me ha llevado, obviamente, a conocer mucha gente de la música De diferentes géneros, como a lo largo de la vida Como que se ha intensificado por épocas, ¿no? En algún momento conocí, pues, prácticamente a todas las bandas de rock Por un programa que hacía en TV Azteca Que me invitó Rafa Sarmiento Los últimos años empecé a conocer mucha gente de la banda regional Obviamente también de la banda popera Vámonos a la polémica, ¿no? Belinda y Dana Paola ¿Cuál es más buen pedo de las dos? Es que ¿por qué las comparan? No, a ver, voy a decir cómo me llevo con ellos O sea, a Dana la vi en un par de fiestas alguna vez En algunos eventos Lo que sí puedo decir de Dana es que Cuando grabamos ese video el año pasado Estuvo poca madre Se portó lindísima Le echó un chingo de huevos Estuvo muy, muy, muy divertida Traía lo de la polémica de lo del Kuley ¿No? Que le habían dicho una grosería Y le echó muchísimas ganas Pues casi no hablo con él Cuando le mando mensaje como que Güey, pues, todo el mundo andamos siempre muy ocupados Y yo soy el primero que me pasa, ¿no? Hay veces que no contesto Pero cuando le he mandado mensajes ya después de eso Un par de veces me ha contestado nada más Me atrevería a decir que ahorita Por lo menos en sus proyectos Está mucho más en chingadana, ¿no? Como que está más activa últimamente Sacó canción Está en el doblaje También Y está como muy activa en esta pandemia También estuvo sacando colaboraciones Entonces no puedo hablar más allá de esa De conocerla así En esa circunstancia Jamás hemos ido como a echar un café O está como muy ensimismada en su trabajo Entonces no puedo juzgarla más allá Con Belinda, por ejemplo Sí ha hablado más Nos hemos mensajeado un par de veces De cosas que no tienen a veces que ver con el trabajo Hemos hecho ahí un par de en vivos No sé Como padre Belinda, linda Y a Belinda Como se los he dicho muchas veces Me gusta ser observador A Belinda sí la he visto trabajar La he visto en el escenario Cómo se esfuerza Cabrón Porque salgan bien las cosas No canta playback Está como súper concentrada Es muy profesional Muy chido por esa parte Me cae Me cae bien La veli A Cristian Nodal también lo conocí En esa fiesta, güey Bueno, en esos premios de la radio Y súper serio O sea, primero No se ha querido subir al escorpión al volante Ya me ha dicho Que sí le gusta Es más, tengo Tengo un mensaje de él Es súper, súper introvertido O sea, me contesta los mensajes Una, dos, tres veces Pero después se pone en chinga Y ya no Ya no O sea, ya lo pierdo, güey Me dijo esto Ya me dijo Sí lo quiere hacer Y anda en chinga Y es un cuate que yo Cuando lo entrevisté así En los premios de la radio Pues con una energía Como bastante alivianada Cero energético Eso sí Está como que siempre Como en su centro Y me peló Y intercambiamos una anécdota De que si mi hermano Lo había bloqueado Si yo lo había bloqueado Que un día se empezaron a tirar Entre ellos Pero que era Mame nada más A mí me cae muy bien Cristian Y me pasó su teléfono Nos hemos mensajeado Y estamos viendo Cómo logramos eso Ya sé que me lo han pedido muchísimo Recuérdenle Nada más vamos a poner aquí Las redes sociales de Cristian Nodal Ustedes por favor Encárguense de decirles Ya súbete con el escorpión dorado Cristian No, por favor Pero sí No es un tipo como que Lo vayas a conocer Iba a echar mucho desmadre De hecho hay un clip por ahí Donde Belinda baile, baila Y Cristian así como Todo nerviosillo Cambiemos de género Panteón Rococo Es un desmadre Son unos gitanos Y cuando se juntan Son súper desmadrosos Yo los conocí Desde hace muchos años Y últimamente Con los que más me he llevado Son con Paco Trombón Y con Misael Sax Y son bien chidos Va a ser como extraño Lo que les voy a decir Pero son unas personas Muy normales No sé No sé si Me estoy dando a entender Ellos son parte De los líderes de la banda Pero son súper chidos Son súper alivianados A la hora de platicar con ellos Son súper buena onda Misael creo que fue Aniversario Del escorpión Y hemos hablado muchas veces Paco y yo Shenka También es chido Pero yo sé que Shenka Anda en chinga Con otros proyectos Entonces pues también Es de los que cuesta más trabajo Pues que te pele Porque está en otro pedo Pero me cae muy chido Ya lo he platicado Pepe Panda Pepe es muy introvertido Otro introvertido Que onda Que cabrón La música que está llena De gente acá Como pues que vive De sus sentimientos Y Pepe pues sí Ha sido golpeado Muchas veces Mediáticamente hablando Pero cuando yo lo vi La neta es que se portó Súper chido A pesar de que Es un cuate Que le han troleado cabrón Y que se enfrenta Con el escorpión dorado Que él dijo Que no lo conocía Tan bien en ese segundo En ese momento Por lo menos Aceptó interactuar conmigo De una forma bien chida Y estuvo de poca madre Otra que me debe Subirse al volante Que primero estaba Súper prendida Y después ya como que Está medio desaparecida Yuri ¿Qué pedo con Yuri? Es una reina Por lo menos Ese día que me tocó Convivir tan intensamente Con ella Nos mensajeamos Varias veces después Pero sí Sí es así Yuri venía Aparte de Se había enfermado No de COVID Se había enfermado De algo Pero venía físicamente Un poco Disminuida Sí se veía Que le había pasado mal Porque un programa anterior No había estado Y después estuvo Cuando yo Yo me lancé ahí Para ser panelista Para ser parte de los investigadores De quién es la máscara Y la energía de la señora Está poca madre O sea Yuri Desde que yo soy pequeño Es una estrellota Y sigue Igual de cabronsísima En su voz Igual de guapa En su físico Muy chida Yuri Y lo dijo públicamente Que si se quiere subir Al escorpión al volante Te vas a subir Al escorpión al volante Ya En cuanto me mejore Porque tuve alergia A una terrible Que dijeron que tenía COVID Pero no No te preocupes Te perdono Porque soy Sí me quiero subir contigo Porque yo he hecho Es de sordo Eso Yo soy madrosa como tú Eso chido Soy suciana Pero de madrosa Y veracruzana Entonces ya valió nada Así como Frida Sofía Así te voy a hacer sufrir Habíamos dicho Que nos hablamos A principio De este 2021 Pero aún no Hemos concretado Por alguna o por otra cosa Les dejo Las redes sociales Por si gustan Irle a decir a Yuri Yuri ya súbete Con el escorpión dorado Por favor Pero sí Es una reina Cero pose wey No es de esas como que Ah por un lado Es desmadrosa Y ya en persona Este es medio mamona No wey Es tipazaza wey Eric Rubín Hicimos hace poquito Escorpión al volante Eric está muy cagado Es de huevos Como conocí a Eric Estuvo muy chistoso Yo fui a pedir informes A un gimnasio Que está en una plaza Que conozco allá En el sur de la ciudad de México Y entonces Voy a pedir informes Y no estaba abierto El gimnasio Al que yo quería preguntar Y en el pasillo Me encuentro a Eric Rubín Y le digo Eric como estas Soy Alex Montiel Y no sé que Ah hola como estas Super buena onda Oye wey te quiero invitar Ah si padrísimo Oye y porque no te vienes A hacer ejercicio mañana Orale Y me invitó al gimnasio Y ya hemos hecho ahí Rutina juntos Ya casi estoy tan fuerte Como él Más o menos Dicho esto con todo sarcasmo Pero Hemos ahí como cotorreado Hemos este platicado Y siempre lo veo Super lindo Con los fans wey Cada vez que alguien Le pide una foto Y aparte como persona Es bien chido Es bien transparente wey O sea platica las cosas Nos compartió que le robaron El reloj Antes de que explotara Como todo el chisme Y el escándalo Y es un tipo que en verdad Creo que es buena persona wey Me cae muy chido el wey Benny Barra Es super Con una energía Todo también Subidubi wey Pero me cae muy bien Y lo vi también Un día en los pasaportes Me saluda ahí Como de lejitos Buena onda Pero muy muy tranquilito Alex Intec Es Es cohibido wey También le han pegado Mediáticamente muchas veces Entonces a mi me trata Chido Pero si lo veo así como Estamos en la ceremonia De los premios Y había un problema técnico O sea ni siquiera En el escenario Saludaba Como que trataba De evitar la mirada Y como que no No nos decía nada Nada más estaba esperando A que terminaran Este de montar O de solucionar El rollo del cable O de la bocina No se que tenía Pero si es mucho más introvertido Y lo ha dicho varias veces O sea Ha habido momentos En que ha dejado totalmente Las redes sociales Porque no le gusta Que lo estén chingando Wey no No puede con esa Abrumación De un sector de gente Que se junte Para trolearlo Los Yumo wey Son de mis mejores Cuates allá de Monterrey O sea De los que Yo conozco De los rockeros Son de los que más me llevo No es como que Seamos compadres del alma Wey Pero nos saludamos Como un chingo de cariño Con todos Con Beto Con Flippy Con Castillo Y con Charly Todos muy bien Wey Me llevo muy bien Y son Son super bonachones Wey Son bien bonachones Flippy Es bien futbolero Y siempre nos estamos ahí Como molestando Entre los Tigres Y la América Este sigue admirando A Walter Gaitán Yo creo que ya te tienes Que renovar Espero que ahora Mames a Iñak Mi querido Flippy Pero Alex Lora Wey Pues wey Que te puedo decir Alex Lora Ya se los he dicho varias veces Alex Lora Le pides foto Quien sea Y les hace bromas Y le da foto a todo el mundo Y se hace la fila Y no importa Donde esté haciendo un aeropuerto En la calle O donde sea Es de huevos Wey Es bien bien chido El wey Lupillo está muy cagado Wey Lupillo Rivera Está muy chistoso Todo el tiempo Está echando desmadre Ese si para que veas Ese si se la pasa cagado De risa Y echando desmadre La viva bien Lupillo Es de los wey Que está buscando un pretexto Para reír Es que chingón es eso No wey Un pretexto para cagarse Y carcajearse No mames Físicamente Eso yo creo que es un aliviar Bien cabrón Es una forma de desahogo Y también de oxigenación Del cuerpo Bien chido Muy bien Este Lupillo Los de la banda MS Los vocalistas Alan y Walo También muy cagados Alan es un poco más Introvertido Pero Walo Como que Es por lo menos Más expresivo Los dos Y aparte aguantan Vara cabrón Cuando les hago comentarios Con el escorpión Cotorrean Y se cagan de risa Eso está chido Kalimba es súper tímido Otro Es que ve wey La constante es eso Los que han sido Como golpeados Por los medios Como que son más Reservados En su vida En general Pues wey No es de gratis Wey Entonces Kalimba Es raro wey Te acuerdas cuando grabamos De repente lo van a ver En las grabaciones Si no vieron esa reta De repente van a ver Y cotorreando De repente todos Platicando Y ese wey En su pedo Obviamente estaba trabajando Se ve que estaba Como resolviendo Unas cosas Como de chamba Pero medio alejado Entonces era como Esa bipolaridad De convivir cabrón Con nosotros Y de hecho Pues aceptar Ir a jugar A echar una cascarita Pero de repente Alejarse Era algo Como curioso A Navarra Con que no le preguntes De superhéroes Todo chida Hubo ahí Esa polémica Cuando le hice la pregunta En la premia de Avengers Pero no un superhéroe No importa Que género Elijan La podemos cambiar Hasta el género ¿Cuál serían Y por qué? Fíjate que a mí Me gusta mucho La mujer maravilla Ya sé que Ya tiene mucho Pero Si pudiera Pero es linda Es una mujer Que Como Trabaja En toda la extensión De la palabra No para He estado con ella En algunos premios En algunas grabaciones Siendo los dos compañeros De trabajo He ido a su casa Es lindísima Pero todo el tiempo Está pensando en trabajo Todo el tiempo Está viendo que graba Todo el tiempo Le pegó muy bien Las redes sociales Lo supo combinar Muy bien con su carrera Pero no para De trabajar Entonces es una chava Es una mujer Que yo siento Que muchas veces No está tan presente Porque siempre está pensando En qué hacer Que tiene ahí Como el hemisferio izquierdo Derecho Y demás Como pensando en una cosa Y en otra al mismo tiempo Pero si es este Es muy buena onda Nos llevamos muy muy chido Ella se lleva Hasta cabrón Con mi esposa también Entonces hay Hay buen cariño Mario Bautista No sé si ya salió el volante Pero Grabamos un volante El punto es que Mario Bautista Así como lo ven Así lo conocí Hace 6, 7 años Así Ríndose Y sigue cagado de risa Es demasiado buen pedo Así es También le han pegado Al contrario Lo han tratado De las dos formas Le han tratado muy bien Y de repente Hay uno que otro Que si se mancha con él Es de huevos Es súper sonriente Absolutamente Todo el pinche tiempo Todo el tiempo Hasta le decía Como puede ser posible Que seas tan feliz siempre Pero chido Julián también es introvertido Pero obviamente Esta es una Una conclusión Que yo saco Es introvertido Pero sabe Que tiene que hacer Entrevistas Y sabe que tiene que hacer Cosas Para dar a conocer Su música Obviamente Y entonces A pesar de La personalidad Que tiene De ser más serio O más tímido Él prioriza Lo profesional Que es Para esforzarse Y echarle huevos Para hacer cosas O sea lo que hizo La vez pasada Con el Se busca rumi Es una cuestión Un poco de actuación Y se puso Actuar No es como que sea actor Pero se puso ahí A interactuar conmigo Y le echó un chingo De ganas Cuando evidentemente No es como que Estaba como pez en el agua Se cagaba de risa De las cosas Pero si Le echaba muchas ganas Para decir los diálogos Y para interactuar Con el escorpión Inclusive cuando subimos Al volante Pues este También Cantaba Y contestaba Es un profesionalazo Aunque es Súper introvertido María León Es una mujer Con una personalidad Muy fuerte Es guapísima Y yo creo que O sea Esa seguridad Que tiene La proyecta Todo el tiempo Y entonces La gente Se le acerca Así como con miedo Pero ella es bien Desmadrosa Y muy chistosa O sea Desde el minuto cero Cuando la conocí Allá en Los Ángeles Ella echando desmadres Súper linda conmigo Echó el chiste Y de repente Nos hemos mensajeado Un par de veces Allá en redes sociales Y siempre Siempre desmadrosa De alguna forma Convivimos En quien es la máscara Pues está brutal Lo que sabe hacer ella En cuestión artística Y sí Es muy chistosa Pepe Aguilar Es otro güey Que ha estado trabajando Muchísimo últimamente Siento también Que siempre está Como ideando Y demás Pero es un hombre Muy de familia Muy de su círculo La primera vez Que lo vi Fue en el aeropuerto De la Ciudad de México Íbamos llegando De un vuelo Y él como que Se aleja un poquito De la gente Le gusta estar Como en su rollo Cuando alguien Se le acerca Y le pide una foto Él se la da Es muy serio Siempre es como Trata Siempre es serio En general Pero yo cuando le hablo Y le mando mensajitos Siempre me contesta Es sumamente amable Educado Y siempre como Dispuesto a hacer Cosas chidas Entonces Bien Pepe Gloria Trevi Solamente la he visto Una vez en mi vida Y fue algo como extraño Porque también fueron Los premios de la radio Y estaba toda la banda Como pasando por Una alfombra roja Estaba Frida Sofía Y Mau Nieto Entrevistando a los que Iban pasando por La alfombra roja Y Gloria Trevi Ya estaba adentro Y entonces a mi me dieron La consigna De entrevistar a Gloria Entonces iban a hacer Un enlace Y el único que iba A entrevistar a Gloria Trevi Era yo El escorpión dorado Gloria no conocía El escorpión El punto es que Yo nunca la había visto En persona Y el punto es que Llegó Y desde que abrimos Era un camerino Y muchos No sé si ya lo platicé En algún momento Pues todas las PRs De alguna forma De los cantantes Este o de los artistas Famosos Pues han trabajado Con Gloria Y de repente Todas como que Se hicieron una sola Como que dejaron De pelar a las demás Y ahí estaban Cuidando a Gloria Trevi Y Gloria Ya sabes Ella en diva En inalcanzable En perfecta Con las luces así Y todo El ambiente se sentía Bien tenso wey Porque Pues si wey Estaban hablando Con la artista Más grande De ese momento De esa premiación Y entonces ya Llegué yo con Gloria Y la empecé A cotorrear Y también Gloria tiene Esa dualidad De ser como Físicamente La han producido Cabrón Para que sea Perfecta Y a la vez Es como Barrio Suelta sus cosas Acá Como me recuerda A Rosa Salvaje Y me soltaba Ahí una Que otra cosa Un bueno Que otro chistecillo De Scorpión Y repetimos La entrevista ¿Verdad? Empezamos a Y hubo un pedo Empezamos a grabar Imagínate Obviamente ella Pues para eso Tiene a las PRs Y a las managers Para que se pongan Perras ¿No? Pero ella así como En perfecta ¿No? No decía nada Bueno vamos a comenzar De nuevo Y aventarme otra vez El punto es que Repetimos un poco La entrevista Y ella se portó Muy linda conmigo ¿No? Obviamente Yo la cotorrie Como de Scorpión Y ella ha hecho Mucho desmadre Entonces Pero si se sentía Una presión Cabrón Yo ya estoy acostumbrado No es porque yo sea Muy chingón Pero Wey Ya saben a las personas Que he entrevistado Entonces he estado En circunstancias De mucha tensión Y he aprendido De alguna forma A como Blurear Alrededor Y concentrarme En la personalidad De yo Somos Esa persona Y yo Muy de tú a tú De igual a igual Aunque yo sepa Que los otros Tengan una gran carrera O que sean unas estrellitas Entonces yo Nada más respiro Y he hecho desmadre Y entonces De hecho ahí la cotorrie Y le dije Que si le hacía Les dejo las redes sociales Que si hacíamos Scorpión al volante Y me dijo que sí Ahora sí que me dijo que sí Pero no me dijo cuánto Pero chida Entonces En el escenario Va a dar todo Pero para que llegues a ella Para que tú Jamás la vas a encontrar En la calle Como que también Por toda la historia Que ha tenido Se ha convertido En algo súper hermético Y solamente convive Con su círculo Muy muy cercano Entonces Sí es Es como un poco Alejada en ese sentido Irónicamente Alejada de la gente Pero pues la gente Es la que la ha hecho Güey Así de sencillo No me estoy yendo A ningún otro tema Me estoy yendo Al tema Sencillamente musical Yo creo que es la mujer Que más cobra En toda Latinoamérica Vamos a cambiar De género Asesino Es muy cagado Porque asesino Se ve como todo rudo ¿No? Siempre lo ves en el escenario Bien acá Pero es muy cagado Porque cuando lo hace reír Pues no muchas veces Lo ve reír Pero cuando echas desmadre Con él Se aliviana Y está cagado Güey Entonces Siempre lo vas a ver En esta actitud Dicho esto Sin ser ofensivo Pero en esa pose No lo estoy diciendo Como una Como una crítica O como un defecto Sino Siempre tiene pues Esta actitud Como retadora Y como Seño fruncido Bueno güey Esa es a toda madre Güey Es de estos güeyes Que se me hace que En el fondo Eres un pinche corderito Pinche asesino Me cae chido Los Camila Los Camila son todos Bonachones güey Pablo tengo entendido Que nunca va a morir Se va a levar al cielo Por buena gente Y Mario Dom No canta mal las rancheras Pero es como Como bien neto güey Bien sencillo Y muy muy real güey Muy muy desmadrezo Y te cotorrea Y no está en pose Sino como Siendo muy auténtico Me cae muy bien Estos dos vatos Sabes a quien conocí también Hace poquito Que no se me ha hecho No hemos formalizado bien La invitación Lo tengo que hacer Pero Yuridia Güey Es lindísima Nunca la había Visto Me invitaron a una Reunioncita así Super casual Con Oscar Un amigo mío Que estaba en la academia Y además Y este Y Mati también estaba ahí Obviamente Mati es esposo De Yuridia Y nada más Estaban nosotros Y cotorreando Lindísima güey Muy cagado Ah pues bueno Ahí los conecté Porque estamos como Platicando de la música Y además Conecté a Edwin De grupo firme Con Yuridia Ahí en la Pues en la reunioncita Fue como muy casual Se empezaron a mandar mensajes Y se empezaron a cagar De risa Edwin no es otro güey Que güey Yo no conocía Grupo firme güey Cuando fuimos A los premios De la radio Edwin llegó Se acercó conmigo A pedirme foto Y ya lo cotorreé Yo como siempre Pues güey Yo trato de no Tratar mal a nadie ¿No? Trato de ser buena Persona y amable Con todo el mundo Pero no es que Conozco a todo el mundo Entonces lo traté chido Pero ya después Me di cuenta De quien era Edwin Y este Y aparte la carrera Que estaba teniendo Y desde ese día Que lo vi Hasta las veces Que como vivimos Trabajando juntos O entrevistándolo Siempre ha sido El mismo cabrón Es de huevos Es poca madre Es bien desmadroso Le gusta la fiesta Es un hombre de familia También al mismo tiempo Es un cuate que Este La neta es que Todo lo que el proyecta Es neta Así de sencillo Drake Bell Sabe tratar muy bien A la gente A los fans Pero es serie son Como que El aprendió a cambiar el chip Cambia el chip Este De El on off Para entrar a una entrevista Entonces cuando entra a una entrevista Le pone el on Y empieza a echar desmadre Cuando esta con los fans Los trata super chido Y cuando no Poker face Osea Los ves atrás del escenario Esta como muy serio Lo ves fuera de la grabación Y esta como muy serio Esta Esta Y aparte Pues es otra cultura Y es otro tipo de persona La cuestión del idioma Es mas dificil leerlo Pero bueno Hemos hecho videos bien chidos juntos Sin embargo Pues si tiene esa parte Como muy seria Cuando no esta trabajando No Víctimas del doctor cerebro Están orates En el sentido mas desmadroso De la palabra Estas muy cagados No dejan de echar desmadre No importa si esta grabando Si no esta grabando No paran cabron Pa 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 No paran wey No paran No paran No paran No paran Entonces son muy desmadrosos Seguramente si los topas En alguna fiesta Seguramente El chipotles Este Va a estar echando ahí Como este La fiesta Y el trago Y te va a invitar Calo Claudio Yarto wey Esta bien un pan de dios wey Y este Y le echa muchas ganas Creo que estan disfrutando mucho Este revival que tuvieron Maya Y Maria Karuna Son dos chavas Muy guapas Y muy buena onda Osea Estan disfrutando Todos Esta segunda oleada De trayectoria Que estan teniendo De carrera Entonces Esta padre Bueno muchachos Les traté de hacer una Fotografia en general No se si me faltaron Seguramente me faltaron un chingo Ponganlos Apuntenlos Díganme Igual podemos hacer una segunda parte Pero traté de hacerles Como un collage Y un abanico De posibilidades De diferentes géneros En la musica Si se importan Las figuras Las grandes estrellas De la musica En la vida real Como me llevo con ellos Asi son Hemos tenido todo tipo De anécdotas con ellos Ya les platicare Mas acerca de esto Si es que ustedes quieren Obviamente abajo Tambien en los comentarios Pueden apuntarle Lo que les gustaria saber Mas acerca De estos Y otros mas Yo soy Alex Montiel Por favor suscríbanse Compártanle a este video Ponganle like Y nos vemos en el cine Bye Subtitulado por Jnkoil